La tele tiene cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. No hay más que poner Telecinco para darse cuenta. Pero bueno, qué cosa, hostia, ahí no pasa nada. Esta vez iba más por la parte negativa de estar expuesto, ¿vale? Por ejemplo, quedarse sin voz es algo que puede ser terrible y más si presentas un informativo. La crisis griega ha situado a Europa en una encrucijada sin precedentes. Así lo ha dicho la canciller Angela Merkel, que ha defendido la ayuda alemana a Grecia en el Bundestag. El parlamento alemán votará el viernes. Dice Bruselas que estamos a punto de salir de la recesión y que nuestra economía se contraerá en 2010 un 0,4%, dos décimas menos que la anterior estimación. La crisis griega, decíamos antes cuando me queda sin voz, ha situado a Europa en una encrucijada sin precedentes. Y el futuro del euro depende del éxito del rescate griego. Ay, pobrecilla. Un beso a todos los que se quedan sin voz. Bueno, pues nada, de gente...